¿Tú arrepientes con esa acción que has tomado? Yo me arrepiento totalmente de todo lo que tengo que tener en mi hija y lo que hiciera que mi hija pase también lo que... ¿Pero tú sabías que estabas habiendo con una menor de 13 años? Sí. Responde esforzándose en llorar, pero no derrama ni una lágrima. Incluso acepta lo que estaba haciendo durante mucho tiempo, seducir, acosar, asediar a una menor de 13 años. No sé qué rito, son niños. Tienen 13, 14 años, ¿verdad? 13 años, tienen la menor edad. 13 años. A unas cuadras de su colegio y aún con uniforme, Aurelio Alexander Mendesú Enríquez de 32 años la abordó y tocándole el hombro derecho empezó a convencerla de que se vaya con él. Acá tenemos las conversaciones, día 16, 15, 15, 15, 15 con la señorita. La sorpresa fue demasiado grande cuando la madre de la menor fue a enfrentar al tipejo y al verlo cara a cara lo reconoció como el hombre que trabajaba muy cerca de su centro de labores y que incluso afirma haberlo atendido varias veces. Desde su perfil real de Facebook, este sujeto hace seis meses ubicó, agregó y contactó a la menor con mensajes escalofriantes. Según la policía, él era consciente en todo momento de la edad. Te amo, mi amor. Tengo tantas ganas de besarte, acariciarte. Sí, hoy iré. ¿Por qué? ¿Quieres ir a verme? Esto es un delito que está tipizado en el Código Penal, como delito contra la libertad sexual. Un delito grave, más aún si se trata de una menor de 13 años. Tal era su desesperación de tener algún acercamiento, que apenas amanecía el celular de la víctima empezaba a sonar con ese característico sonido de alerta de Messenger. ¿Te traía físicamente? Sí, pero de querer hacer algo íntimo. ¿Nunca te he sobrepasado con ella? No. Te amo, mi amor. Tengo tantas ganas de besarte, acariciarte. Quien escribe con insistencia todos los días a una niña de 13 años fue la pregunta que se hizo la madre descubriendo en el celular todas estas conversaciones. Siempre te he amado, te lo juro por Dios y por mi hija, que te amo de verdad, mi muñeca, bella y hermosa. ¿Me puedes mandar una fotito, amorcito de mi vida? En sus redes sociales, Aurelio Alexander Bendezú Enríquez, el chino, como a veces se presentaba, se muestra como un tipo tranquilo de aquellos perfiles que abundan en las redes sociales. Incluso cuelga fotos, varias fotos, reunido de sus amigos y familiares. Hasta ahí, nadie sabía de sus oscuras intenciones. Según la policía, su poder de convencimiento era el arma que aplicaba en cada conversación y su insistencia, el fastidio que encendió todas las alarmas en el hogar de la menor. Han tenido ya un tiempo donde se desarrolla el tema de confianza. La confianza entre ellos, posteriormente el engaño, ofrecerle algunos artículos, de repente ofrecer dinero para llegar a la cita, como en este caso. Empezaba muy temprano y no dejaba de molestar todo el día. A cualquier hora, el celular no paraba de sonar. Tampoco paraba de abordarla. Y es que no sería la primera vez que Vendezú Enríquez habría buscado a la niña. Según me comenta mi hija, que cuatro o cinco veces han tenido la oportunidad de estar solos, de salir dentro del lugar donde vivimos sin ninguna oportunidad que no fuera. La madre, enterada de todo lo que ocurría, se puso detrás del teclado y empezó a seguirle el desagradable juego. Las consecuencias que hubieran sucedido si es que el personal del grupo Terna no lo interviene este sujeto en el momento mismo que captaba a la menor, hubieran sido desastrosas. Ya hemos tenido ejemplos en los medios de prensa que muchos de estos casos no solamente pueden terminar en delitos mucho más graves como el de violación, sino también en feminicidios. Después de la denuncia puesta por los familiares de la víctima, los efectivos del grupo Terna lo siguieron y el pasado miércoles 3 de julio, en la autopista Chillón-Trapiche, en Comas, el chino cayó con las manos en el hombro de la menor. Acá tenemos las conversaciones. Sí, 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 sí. Me escribes para coordinar? Dónde para vernos? Y para irnos a Plaza Norte. Mi amor mío, ¿qué te dices, mi amor? Llévate un cambio de ropa, mi vida. Los nervios lo delatan, empieza a temblar, lo reconocen, sabe todo lo que ha hecho. Yo jamás estaría eso, mi amor, en la vida, tú sabes que te amo tanto, como no te imaginas, mi vida. Sabes que la niña tiene 13 a 14 años y tú tienes 32. pero te parece adecuado ese tipo de conversación con una niña después de lo mostrado en este reportaje no hay argucia legal que pueda liberar a este tipo de una larga condena